Buenas chavales, pues me aburro y he dicho, voy a hacer un gameplay de Death or Alive 5, 5 para los españoles Y me voy a coger a esta preciosidad A ver que trajes tenemos En verdad me gusta el original El original Detalle Eso no, eso no Peinado Original, tío, original, como la vida misma Esto también para saca, espera, a ver si me lo puedo pedir de otro color Rojo no me mola mucho Hostia, que se puede transformar en otros Que serio, me voy a pedir No, yo quiero la original, ¿dónde está la original? Pero en rojo Wow, me encanta Desnuda Vale Esto también Eh, tirano Pai Pai del juego este, ¿cómo se llama? Del Virtual Fighter La Sara del Virtual Fighter también El Jackie del Virtual Fighter Y el Akira Y el Akira, ¿dónde está el Akira? Del Virtual Fighter también Todo es del Virtual Fighter, ole Tú sí que vas a afrontar tu destino Sí, sí Pum, 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 pum Joder, 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 joder El tío este, ¿no? Joder, joder Y eso que he puesto la dificultad normal No me matarás No me matarás No me matarás No me matarás Madre mía El problema es que estoy usando un mando nuevo Y no me sé muy bien Eh ¿Dónde está la cruceta? Bueno, sé dónde está Pero no No se me ajusta muy bien ¿Vale? Ulo, ulo Pum Toma, toma Soy una peonza Oye, qué gorda está la La Ayane, ¿no? El skin de Ayane gorda No me gusta, tío Madre mía Cómo pega El alfa La alfa Olo Catacum, chim, pum Sí De que tuvieras poder espada Me da ahí, hija Yo sí tengo Mira, puedo volar Vuela He volado pero para el suelo Te vas a comer el puñetazo del dragón Toma, puñetazo del dragón Puta Olo, lo que me ha hecho Eh, esa es la mía La ni un tengo No tengo Pum Me encantan los puñetazos de esta piba No sé por qué Venga, levántate Pum Pum Madrecita Guau, qué braguitas Más sexys tiene la ni un tengo Esta, ¿no? Es igual de guapa que ella Eh, puta Guau Qué rico Qué cosa más rica Vamos Te voy a posear la cara, hijoputa Pero con Con esa no Con esta Toma Toma ¿Qué haces? Eso se lo he hecho yo a él Oh, oh Mira, mira, mira Pum, pum Pum Madre mía la pay Del virtual fighter A ver, si quiero cambiar de personaje No puedo, ¿no? Hayabusa A comer hayabusas Madre mía Cómo pega la pay Increíble Increíble Vaya combos Vaya Pum Pum Y pum Madrecita Cómo pega Hostia, tú Latina Turner Esta Sí, sí Te vas a cagar Pum 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 ¿Cómo se hace el especial de esta piba? No sé cómo sale, tío ¡Ay, ay, ay! Que te ha quitado No, 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 no ¡Puma! Madre mía Pum Y ahora la patada Pum Madre Qué Paliza Qué Paliza Bueno, pues vamos a hacer otra Cambiamos los personajes Me voy a pedir otra vez a New Tengu A... Esta no me la he pedido Pero me voy a pedir a Sara A Kira A... Jackie Que es que no Me los he pedido pero no los he usado Entonces Estamos ahora mismas Este hombre tiene pinta de ser guay Pero por eso no me lo voy a pedir ¡Hala! ¡Uy, la May! ¡Ah, May! ¡Ah, May, chaval! ¡Oh, no, que me encanta! Y... Pase 4 Mega va Me recuerda al... Al juego A Kingdom Hearts A los sin corazón Hostia Vaya, traje más guapo Pero igualmente eso no te hace más fuerte ¿O sí? Vamos A tomar por culo Espérate que te coja Espérate que te coja Vas a volar No verás como te pille No verás como te pille ¡Pum, pum, pum! ¿Pero qué haces, tía? Hazle un tornado Hazle algo Mejor aléjate de ahí, hombre ¡Uf, la Kira! ¡Toma! ¡Dale un empujón de los tuyos, la Kira! Vamos a hacer los empujones aquí ¿Pero dar un empujón o... O algo? ¡Ay, ay, ay! Ese, ese Ese es el... El ataque característico de Akira ¡Pum, va! A ver, las patadas no son tan fuertes, ¿vale? Al que hacía una doble patada ¡Ay, ay! Esa era, esa era Veo que siguen siendo los mismos controles que en... En Street Fighter ¡Uy, Street Fighter! Virtua Fighter Pues mira No te mato el milagro Este es el hermano de la Sara ¡Uf! ¡Hostia, la Nautara esta! ¿Cómo pega, no? ¡Madre mía! ¡Cómo pega! La hermana te gana ahora Ya está La hermana sí que pega bien La Sara Ahí está ¡Toma! 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 ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Joder! ¿Que le ha dado un tic ahí en la pierna, o qué? ¡Madrecita la Lisa Simpson! ¡Hasta no me la matas ni de coña, chica! ¡Soy my shiratmi! ¡Te lanzo el abanico, eh! ¡Toma! ¡Toma, hija! ¡Toma, hija de puta! ¡Toma! ¡Pum, pum, pum! ¡Lol! Eso sí ha quitado vida ¡Kaioken! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Abanico! ¡Puta! Ya verás cómo te pide Ya no Ya no te va a pillar ¡Uy, esta! La Onoka Sí, sí, ya verás Ya verás cómo te pide ¡Pum! ¡Madre mía cómo pega! Ese puño imparable ahí Uff Me ha doliado hasta a mí Bueno, en verdad me ha doliado Porque me ha quitado vida ¡Hala! Eso es abuso ¡Hala! ¡Pum! ¡Hijo de puta! Ven aquí ¡Lol! ¡Victoriosa! Fase 4, chaval Fíjate que no sé ni quién es Uy, casi lo he luchado otra vez Sí, vamos a usar otro personaje Venga Para probar alguno así interesante Esta me la voy a pedir Este no Esta no tengo ni idea de qué hace Momihiu tampoco la he probado Esta sí la probé Kokoro No la he probado No la he probado tampoco Uy, ¿esta? ¿Esta quién es? La veo una madurita ahí Ahí Tomy si la he pillado La Onoka Sí, pero me la voy a pedir otra vez Y La veo otra vez Esta porque no No he hecho nada Pi, 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 pi Mera Una enfermera para luchar contra una Samurai, ¿no? Venga Que cojones he hecho, loco Hostia, la anautora esta Madre, madre, madre Madre, madre Vida Este personaje es el mejor, vamos Sin duda ¿En serio está pasando esto? Madre mía Que rapidez, que elegancia, que Cuánto vida, cuánta de vida quita Madre mía Wow Flipante La he hecho puta Lul, what the fuck Este es mi personaje favorito a partir de hoy Madre mía Me queda flipando, vamos Desde luego Este es mi personaje favorito, chaval Madre mía, madre mía La anautora Ya mirale la historia de la chavala esta Porque estoy flipando, vamos Flipandísimo Me he quedado Mi personaje anterior favorito era Niu Gengu, ¿vale? Pero por el diseño, no por Bueno, por la forma de pelear también Vamos, esta posibilidad ya Me ha conquistado del todo ya Hola A comer rodillas Sangui de rodillas A comer Toma Vaya contra el ataque Ya has comido Uy Posturio va a parar Toma 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 A ver si le hago el ataque especial Toma Pum Pum Y Pum Madre mía Que personajes Que personajes Que personajes Que estilo Que elegancia Ven aquí Ah, come rodilla Pum Pum A este me lo he cargado solo con agarres Venga, mátamelo Anda, mátamelo Jacky Chal Momiji Madre mía Madre mía La momiji también ¿No? Al lorito Venga, dame otro hijo Dame otro Toma, toma Puto Madre Madre Quita la que te vas a llevar Jacky Chal Pum 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 Lol Madre mía Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Vamos a hacer un combate de uno De uno contra uno Y voy a probar al personaje este Al Un arcade voy a hacer Normal Era esta La nautora Madrecita Me va a pedir De papá no es Venga Venga, sí Olé Olé, chaval Ya ves Que si estás lista Madre mía La que te va a dar Momiji No me falles ahora Madre mía Cómo pega hijo Cómo pega Hazle lo de antes Hazle lo de antes No No, no Tora Me has fallado Que no vuelva a pasar Hostia De nadie Hola La empuja Y la mata Vale Increíble Vamos a ver Los agarres Que tiene esta Lol Lol Me ha contraatacado ahí Me ha contraataco yo No me da tiempo Hacer especial O eso dicen Ya ves Que se vamos a acabar Con esto Uy, que música Más guapa, ¿no? Toma Está genial Para hacer un funeral Toma 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 Vaya combo Se lanza La prima A que me haga un perfecto No creo, ¿no? Dios Madre Dito Este combo es mortal, ¿eh? Es mortalísimo Uy, ya te has movido De verdad no se mueve hoy Pum Venga, levántate Venga, que te quiero hacer el especial Dame Dame Ahí, ahí Uh, y no hago el especial, tío Soy tonto ¿Esta quién es? Uh, fase 4 Creo que fase 4 es La anterior a Alpha Madre mía Venga, dame Que te quiero hacer el especial Ya, he dicho que pares Para Madre Hija de puta Me ha timado Ahora me toca a mi Timarte, hombre Patata Rapidísima Venga, dame Dame más Un poquito más Sin pasarte, claro He hecho que sin pasarte Al final no hago el especial tampoco Increíble Madre mía ¿Pero cómo puedo hacer eso? Lol Venga, dame 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 Pues te doy yo Ala Ahí, ahí Un poco más Un poco más Vale Vale, vale Por tonto, tío Por tonto Por tonto Ahora voy en serio Te vas a cagar Se acabó Luchar hace Con tonto Vamos Levántate Vamos Levántate Voy a jugar Sucio Vas a jugar Sucio Pum Madre mía Pum 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 Venga Dame, dame, dame Hazme el especial Venga Te lo hago ya a ti Vamos, dame más Dame, coño Dame, coño Dame No te acerques Mucho Pum 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 Oh my god Oh my god Oh my godness ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Toma! ¡Toma! Mr. Strong, eres fuerte, pero eres lento Y yo soy rápida y fuerte Así que te vas a comer mis mierdas ¡Lol! Ya vas a ver ahora Ya vas a ver ahora ¡Lol! ¡Lol! ¡Ah, sí! ¡Venga, ven! También sé defenderme, ya verás ¡Ven! ¡Toma! ¡Hala! ¡Va! ¡A comer el suelo! ¡Toma, culo! ¡Pum! 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 ¡Pipa! ¡Qué eres un pipa! ¡Te has sacado! ¡Toma! 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 ¡Venga, dame, dame! ¡Dame! ¡Toma! ¡Toma! ¡Jow! ¡Win! ¡Toma! 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 ¿Te ha dicho que vayamos a jugar? ¿Quieres jugar? ¡Toma! 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 También soy un buen nadador de punetados ¿Quieres verlo? Yo tengo un serio, ¿eh? ¿Sí? Pues toma Te voy a ganar solo con punetados Con punetados Ven aquí, que te cojo, hombre Ven aquí Ahora te voy a hacer Agarres Y contraataques Uf, hijaputa, ¿no? A toda bóculo Bueno, en especial también te lo voy a hacer Por si acaso ¡Pum, pum, 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 pum Otra vez Es la puta esa, ¿no? LOL Toma, 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 toma Tomate Catapom LOL Que bueno ¿Habéis visto eso? What the fuck Madre mía Casi la palmo Ay, lo que tú digas Tengo que enseñar yo lo que es bueno Come arena del antiguo escrito, esa puta ¿Qué cojones? ¿Hecho un puto tornado? ¿Hecho un puto tornado? ¿En serio? Madre mía, la piba Esta me ha sorprendido bastante Te va a ganar de una forma muy especial Y la vas a ver Ahora misma Ahora mismo ¿En serio me ha hecho un ataque especial? Me ha robado la idea, esto no puede ser Esto no puede ser, macho Te vas a cagar Claro, es que soy papá Noel Y yo tengo que estar en el sitio frío Tú estás en ventaja Porque estamos en de hecho Hija puta Tienes ventaja Eso no vale Toma Bien A tomar por culo Toma A pimba, pimba Toma Batallita rica del campo Ven aquí Te voy a enseñar un torbellino Torbellino Joder La piba esta Toma Que rico y que hermoso Adios ¿Puedes luchar? Pues yo te va a dar Luchar Toma 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 Y yo Me gustaría saber Cómo follas lo he hecho ¿Vale? Cómo Cómo mojones lo he hecho Hala Contraataque Hasta luego A dormir Vale Pues ya está Bueno chavales Espero que os haya gustado Like para más Suscribiros Gracias Gracias